Hola amigos, yo soy Telma y el día de hoy vamos a hacer cosas. Fíjense bien, esta blusa que traigo me la compré en Shein. ¿Cómo le dicen ustedes? Shein, Shein. Yo le decía Shein y luego me dijeron, se dice Shein. ¿Y saben qué? No me importa. No me importa lo más mínimo. Simplemente hay ropita que me gusta de ahí. Esta blusa la compré porque se me hizo muy bonita en la modelo, obviamente. Y luego me la mire puesta y dije yo... A mí también se me ve bien bonita. ¿Sí? Déjenme los ubico así. Dije, a mí también se me ve bonita. ¡Claro que sí! Miren, ¿qué les he dicho de mi tono de piel? No me estoy quejando de mi tono de piel, aclaro. Es lo que tengo y lo he aceptado. Ya superé esa época donde yo era víctima de la pigmentocracia y donde mi vecina no me prestaba sus polipockets. Bueno, yo ya tengo mi polipocket. Yo ya lo tengo. Yo me lo pude comprar. Tal vez ella siga vomitando todavía hasta la fecha. No lo sé. Pero, ya. Esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. Viven en continentes diferentes mis brazos, con mi pecho, con mi todo. Vamos a tratar de emparejarme, creo, al tono de aquí. Este es lo que... Esta blusa más... Se me hizo bien bonita, pero sí siento, considero yo... Es como crop top. Siento que si no le pones la atención suficiente, o no te pones como unos pastis o algo así, si se te puede... Pues así, como que... Si tienes algún lactante cerca y tiene hambre, pues probablemente vaya a pensar que hay la basura pasando. Bueno, esto es mi pecho. Aquí no me da el sol, en teoría. Miren, no tengo líneas de... Pues de traje de baño, no tengo. En teoría, este color debería de ser todo parejo. Vamos a buscar un color de este. Tengo aquí... Muchas bases. Así me siento yo, eh. ¿Qué cosas es esto? Y el problema es de que no nada más quiero... La base. Miren, siento que esta puede funcionar, eh. Es Warm Beige de Covergirl. Esta. Esta creo que está muy café la otra. A ver. Ay, sacó un chico. Esta siento que está muy amarilla. Y aún así siento que puede funcionar, eh. Miren qué bien se quedó. Aquí hay una cosa curiosa. Hace algunos... Eh... Meses. Yo tenía esta... Burn This Way. Warm Beige. Este es mi tono de mi piel. Y se me quebró. Esta ya es mi segunda botella. Esta es la que compré. Bueno. En mi lapso de vida, esta es mi tercera botella. Pero... Se me había quebrado en la segunda. Entonces compré. Entonces no tenía dinero para comprarme otra de esta. Y me salió peor. Porque luego compré muchas bases que se llaman Warm Beige de diferentes marcas. Y adivinen qué. Todas son muchísimo muy diferentes. Habrá necesidad de seguir buscando la base perfecta. Para mis brazos. Porque tenemos que hacer del mismo tono. Esta es una cobertura completa. Yo en lo personal siento que para la cara siempre me voy como un poco más clara. Pero... No sé. Yo creo a veces también que eso depende como que de cada quien. Sin embargo, hay que ser realistas amigos. Cuando esto está así. En una fotografía esto no se va a ver bien. ¿Qué tendría que hacer yo? Pues irme un poco más oscura. Pero el día de hoy vamos a emparejar este problema. Mira, se me va a salir aquí la chicha. Este problema lo vamos a emparejar. ¿Algún día se irá a ir el camión de la basura? No lo sé. Yo espero que sí. Espero que haya sido la... Opción adecuada. Sí, ¿eh? Entonces si ya encontré un match para esto. Tengo que hacer que esto quede del mismo color. Esta blusa me gusta mucho. Estos cortes amigos. Pero... Claro que yo tengo complejos. Pues porque... Ya saben, ¿no? Pero siempre pienso... Ay, tengo como bien gorda la espalda. Como que aquí donde tengo el cuellito ahí. Lo tengo bien gordo. Pero adivinen qué. Así lo tengo. Y ya. ¿Qué va a pasar? Pues me voy a poner lo que se me dé mi gana. Siempre... A ver. Yo lo entiendo también aquí. Por ejemplo. Hay gente que llega... Y que me ha dejado comentarios. Ay. Pinche gorda. Amigo. Si sabes que tengo un tocador casi del tamaño de mi pared. Y que me veo todos los días en el espejo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que lo que tú me estás diciendo no me lo he dicho yo antes? Considero yo que soy una persona muy dura conmigo misma. En muchos aspectos, ¿no? Entonces es como... Amigo. ¿Cuál es la necesidad de estar perdiendo el tiempo? No entiendo. Pero pues bueno. Cada quien. Porque pues yo tendré tiempo para perder. Pero nunca pierdo el tiempo. Ok. Ahí viene lo bueno. Se me voy a salir. Hay nada que no deba. Ok. Oh, wow. Siento la diferencia. Se ve. Mira, ya estoy embarrando toda la blusa, Termailiana. Ni modo. Voy a caer en ese jueguito de... Si llegamos a los 500 likes, me voy a decolorar los brazos. Amigos, ¿y qué pasó con su campana de notificaciones, eh? Ya les dije. Prendanla. No es como que... Prendanla y pueden decir... Ay, voy a ver el video después. No lo ocupan ver en ese ratito, eh. Ok. Siento que se está viendo gris. Miren, miren, miren. Esto está muy sexy. Oh, my God. Se ve un poco la diferencia, ¿no? Ok. Lo que creo es que nos vamos a tener que ir más blancos a este. Para que se te vaya a tapar un poco más. Porque como esta cobertura no es completa... Eh... A ver. Claro que nos vemos grises. Sí, me siento bien pinche angelitos negros, eh. Con esto. Para hacer las cosas bien, vamos a cancelar este tatuaje. Vamos a poner un poquito de naranja. Vamos a poner un poquito de base. Listo. Ya estoy divorciada. Creo que sí necesitamos como un subtono amarillo. O más rosado. A ver, Tremeliana, ubícate. Sí, listo, quedó. No, no, Tremeliana. Que te pasaste. ¡Te pasaste! Y esto es lo que pasa, amigos. Por ejemplo, como con los pieles que son como tipo afroamericanas. Que son muy oscuras. Y que usan bloqueador como muy pesado. Se ven grises. Se ven ashy. Cenizos. Siento que me parezco más en la cara que en el pecho. Bueno, entonces vamos a darnos todo el pecho también. Porque, pues, uno no puede andar aquí, este, pareciendo arcoiris. O sí. ¿Sí podremos parecer arcoiris? No. Esto, amigos, eh. Disculpenme por haberlos hecho que hicieran click en este video. Lo considero un fracaso. Considero que mi piel, mi tono es todavía muy oscuro. Pero, según yo, en el invierno, cuando esté usando manga larga, pues, se va como a despintar mi oscuridad. Pero, mientras, sigo muy oscura. Y esto se ve gris. Se ve raro. ¿Ok? Disculpenme por haberlos molestado hoy domingo con este maldito video. Eh, eh. Y, pues, nada. Los quiero. ¿Qué más les puedo decir? Pues, nada. Esto ya no sirvió. No me gustó, pues. A lo mejor, ya que me baje un tono más de piel, pues, a lo mejor y puede quedar mejor esto. La blusa está muy perris. Voy a esperar el verano para poderla usar bien. La quería usar en mi cumpleaños, pero... Es una cosa muy extraña, ¿no? Puede, el día 20 de noviembre puede que esté siendo un calorón. Y el día 21, pum. Siempre es un frillazo. Siempre. Disculpenme, amigos, por haber hecho que hicieran click en este video. Considero esto un fail, una falla. Eh... Denme sus recomendaciones. Ustedes que están de make-up, díganme en qué fallé. ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? En todo. En existir. En existir. Bye. ¡Suscríbete al canal!